Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial os voy a mostrar cómo enumerar automáticamente las páginas en Word. Esto principalmente se utiliza para trabajos como documentos técnicos, documentos científicos, libros, PDFs de larga extensión, para poder localizar las páginas en un índice automático posteriormente. Eso os lo enseñaré en el siguiente video tutorial. Pero en este os enseñaré principalmente cómo enumerar automáticamente todas las páginas de un documento Word sin necesidad de escribirlas una a una. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer es doble clic en la parte inferior de la página, donde nos mostrarán el encabezado de la página y la parte inferior. Nosotros nos iremos, una vez hayamos hecho doble clic, a Page Number y veremos también las diferentes opciones que nos ofrece. Pero lo que nosotros queremos primero es insertar, vamos a hacer doble clic en la página, insertar número de página. Entonces para ello nos vamos a insert, page number, botón of the page, en este caso está en inglés porque yo trabajo en inglés, pero sería a la parte inferior de la página y elegimos un formato. Yo elegí el formato número 2, que es el formato convencional y vemos que las páginas se nos enumeran. Vemos que aparece un 1 y un 2 en la portada y en el índice y en el resto del documento sigue la enumeración correctamente. Pero, ¿qué sucede si nosotros no queremos que la portada y el índice estén enumerados? Normalmente estas páginas no se enumeran, os lo comento principalmente por eso. Nosotros queremos que la enumeración empiece en el documento principalmente donde empieza el texto y que la portada y el índice no contenga un número en la parte inferior. Para eso lo que nosotros vamos a tener que entender primero es que el Word está dividido en secciones. Actualmente, en este documento, todo el documento es una única sección, por eso sigue la enumeración como tal. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer primero es dividirlo en dos secciones. La primera sección serán estas dos páginas y el resto serán estas de aquí. Tenéis que imaginaroslo como si fuesen dos partes totalmente diferentes. Portada, índice, una parte y el texto, la otra. Entonces, para ello lo que nosotros vamos a hacer es irnos al final de la página donde pone índice, pero no en la parte inferior donde está la enumeración, no, yo digo dentro de la página. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a diseño, diseño de página, y vamos a hacer insert a section break, que en español sería insertar un salto de sección. Le damos a insertar y a partir de aquí ya tenemos dos secciones diferentes. Podemos ver que aparece sección 1 y sección 2. El resto del texto pertenece también a la sección 2, como podéis observar. Una vez tenemos esto, lo que nosotros queremos es eliminar el 1 y el 2 y que aquí aparezca un 1. Para empezar, lo que tenemos que hacer nosotros es desvincular la sección 2 de la sección 1, porque como podemos observar, aunque tengamos dos secciones diferentes, aquí sigue empezando por la página número 3. Entonces lo que tenemos que hacer es cliquear en la parte inferior donde aparece el enumerado, y vemos que está unido a la anterior sección. Bueno, pues lo cliqueamos y ya no va a estar unido a la anterior sección. O sea que si ahora aquí ponemos un 4, aquí ya no va a aparecer un 5. Va a seguir apareciendo un 3 porque ya no está unida a la sección anterior. Pero ahora nosotros lo que queremos hacer es eliminar la enumeración aquí abajo. Muy fácil. Nos vamos a la sección 1, tenemos nuestro indicador en la sección 1, ¿vale? Nos vamos a número de página y le damos a quitarlo. Ya no aparece. Vemos que hemos eliminado de la sección 1 nuestro número de página. Muy fácil, ¿verdad? Ya no nos aparece en la portada y en el índice, pero sí que nos aparece en el texto. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros queremos que comience por el número 1, no por el número 3, ¿verdad? Pues vale, muy sencillo. Si queremos que empiece por el número 1, nos vamos aquí otra vez. Page number. Nos vamos al formato. Y vemos que cuando nos vamos al formato nos da la opción de empezar en una página. Pues le damos que empiece en la página número 1, le damos a OK y ya nos empezaría por la página 1 nuestro documento. Como podemos observar, la portada del índice no tiene enumeración y el documento ya nos empieza por la página 1 y seguiría por la 2, 3, 4. De esta manera podremos enumerar todo el documento de manera automática, sin necesidad de hacerlo a mano, una a una, y nos ahorraríamos muchísimo tiempo. En el siguiente videotutorial recuerdo que os enseñaré cómo hacer un índice automático en función de las páginas que nosotros hemos marcado automáticamente. Espero que os haya servido el videotutorial, si es así, dadle un buen like, suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.